Música Había una vez un niño que vivía en un barrio llamado Santo Domingo. Un día a la mamá la llamaron a que llevara o adjuntara unos documentos para una casa gratuita. Ella se puso muy alegre porque iba a tener casa propia para vivir tranquilamente. El niño estaba estudiando, pero cuando él llegó le vio una alegría tan inmensa a la mamá que hasta él se puso muy feliz. Todo esto es gracias a Dios y a Luis Luis Luis. Yo soy Leandro Giraldo Toro, tengo 13 años, estudié en Ciudad de la Nueva Occidente en el colegio. Estoy en el grado octavo y me gusta nadar, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta el español, la lengua castellana. Y me gusta pasar tiempo con mi familia. Me gusta jugar con mis amigos aquí, también me gusta ir a la UBA a entrenar natación. Cuando sea grande quiero ser veterinario. A mí me gustan mucho los animales porque me gusta ayudarlos, me gusta la naturaleza también. Me gusta el hábitat donde ellos viven, me gusta darles comida. El animal que más me gusta es el perro. La casa donde yo vivía era buena, pero ahora es más buena porque ya es propio de uno. Es más amplio, uno puede jugar con sus amigos, las zonas verdes. Esta casa sí me permite tener más sueños porque hay lugares alrededor que me permiten jugar, compartir con los otros, entrenar. Es lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta de los deportes es los deportes subacuáticos. Por ejemplo, la natación, el hockey subacuático, la natación con aletas. Y me gusta expresarme libremente con la natación. Cuando sea grande quiero representar a Colombia en los Juegos Olímpicos. Entreno cada día para ser mejor, para llegar a un futuro y ser alguien en la vida y ayudar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Mi casa es buena porque es tranquila, podemos vivir en comunidad, podemos jugar con los amigos, podemos ir a la uva. En mi familia somos muy unidos. Desde pequeños nos han criado que debemos ser juiciosos, pues, ocupar los primeros puestos. Lo que más me gusta del estudio son la lengua castellana. A mí me gusta de la lengua castellana leer, escribir, expresar, la letroescritura. En este momento me estoy leyendo El Principito. Lo que más me gusta del Principito es que El Principito ayude a las otras personas, ayude al zorro, a la rosa, a los planetas, a que no se dañen. A los niños les mandó el mensaje que sigan adelante, que sigan sus sueños y que nunca deje lo que más les gusta. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. Hola, mi nombre es Dana Valentina Ríos Quiceno, tengo 10 años, estuve en grado quinto y vivo en Ciudad del Este. Me gusta patinar, me gusta dibujar. Ahí me reconozco mucho más, me reconozco que me siento libre, que tengo libertad gracias al dibujo. Y me gusta patinar porque siento que estoy volando, me siento muy libre. A mí me gusta dibujar la naturaleza, los paisajes, mis patines, me gusta dibujar Ciudad del Este, me gusta dibujar con mis amigas. Para mí el dibujo es como otra dimensión. Me gustaría ser veterinaria porque me gustan mucho los perritos, me da mucho pesar cuando los veo por ahí en la calle, me da ganas de cogerlos, aliviarlos. También me gustaría ser modelo. La casa donde vivía antes era más pequeña, no había donde jugar tanto, no tenía tantos amigos. Mientras que aquí la casa es mucho más grande, tengo con quien jugar, tengo mucho más espacio. Tiene dos piezas, tiene un baño, tiene un corredor, tiene una sala, tiene un balcón, tiene la cocina. Mi casa es muy bonita, tengo un lugar preferido que es mi cuarto, porque ahí es donde me concentro mucho para estudiar, aprendo más. Me siento que es como si fuera el salón, pero es una parte donde me siento muy cómoda para estudiar, aprender, leer. Me gusta vivir en Ciudad del Este porque aquí tengo muchos más amigos, puedo jugar, hay más tranquilidad. También me siento tranquila para ir al colegio. Este cambio de vivienda significó un sueño más cumplido para mí y para mi familia. Mi mayor sueño fue que tuviera una casa mejor, donde me sintiera más cómoda. Y ahora se puede decir que ya lo logramos. Y esta casa, a pesar de todo de ser la casa de mis sueños, es donde también se pueden cumplir los sueños de mi familia. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños.